Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de Sebastian Vettel Sebastian Vettel que hizo un carrerón en las calles de Azerbaiyán en Bakú Hizo un carrerón, salía desde la undécima posición, se quedó fuera de Q3 Ahora iremos hablando un poco, ¿no? Pero se quedó fuera de Q3 Fue remontando poco a poco, acabó estando en esa cuarta posición Y cuando Max Verstappen y Lewis Hamilton al final acabaron abandonando uno y el otro Pues haciendo un error y saliéndose de pista Sebastian Vettel se colocó en esa segunda posición y consiguió su primer podio con el equipo Aston Martin Vamos a hablar, como digo, de su carrera y empezando por el fin de semana Que no estaba haciendo del todo malo, pero es verdad que Aston Martin Pues obviamente ya sabemos cómo está rindiendo este año No estaba haciendo del todo malo, pero sí que tenía posibilidades de entrar a Q3 Teniendo en cuenta pues el ritmo que están teniendo Daniel Tichardo, por ejemplo, estaba fuera, podía haber llegado a entrar, ¿no? En Q3 Pero una bandera roja en el final de Q2, forzada por el propio Daniel Ricciardo Le privó de ni siquiera intentarlo Y acabó saliendo en esa undécima posición La mini pole, como ya todos la conocemos, ¿no? Pero salía de la undécima posición Y no conseguía meterse en Q3 Que al final meterse en Q3 es muy gratificante para todo el mundo No se conseguía meter en Q3 y se salía en la undécima posición Así que, verdad, también, claro, tenía elección de neumático Así que eso estaba bastante bien para de cara a la carrera Empezó la carrera de undécima posición Como digo, salió con blando No fue estrategia cambiada Y la verdad hizo muy buena carrera Fue subiendo poco a poco posiciones Hizo una carrera más alargada Los blandos le duraron más hasta la vuelta 20 aproximadamente Lideró durante bastantes vueltas la carrera Además no consiguieron recortarle Porque era impresionante Porque salió a lo mejor más hasta apenas 5 segundos de él Cuando salió de boxes Y más o menos durante casi 8 vueltas Le recortó solo 2 segundos O sea, estaba rodando a muchísimo ritmo Sebastian Vettel con ese Aston Martin cuando estaba ahí liderando Ya paró, puso duro Al final se acabó colocando en esa cuarta posición Y se estableció ahí Durante bastantes vueltas Cuando estaban también peleando Hamilton y Pérez Por esa segunda posición Sebastian Vettel empezó a recortar a Lewis Hamilton Y empezaba a acercarse a esa tercera posición Durante muchas vueltas rodó por encima de Lewis Hamilton Con el mismo neumáticos O a lo mejor un poco más gastado lo de Lewis Hamilton Pero en general el mismo juego de neumáticos Y un coche peor Empezó a recortar bastante tiempo ahí Luego sí que otra vez Lewis Hamilton Le volvió a sacar tiempo Y al final no pudo recortarlo Y cuando llegó todo Cuando Max Verstappen se chocó Pasó la bandera roja Y todo eso ya estaba tercero Porque estaba rodando cuarto Pero como Max Verstappen se chocó Ya pasaba a ser tercero Y tenía un apodio Una tercera posición bastante buena Tenía una buena posición ahí Ya bastante fácil Pero además es que Lewis Hamilton Cometió ese error Que todos ya conocemos Y que todos ya hemos visto mil veces Cometió ese error Entonces pasó a ser segunda posición Además nadie consiguió quitárselo Estaban Gasly Estaba Leclerc por detrás suya Estaba Lando Norris Que quedó quinto Y ninguno se lo consiguió quitar Él consiguió aguantar esa segunda posición Como digo Una segunda posición Que debe de saber muy bien Porque ese Aston Martin No está Yo la verdad Me llevo una desilusión enorme Con Aston Martin Porque teniendo en cuenta El rendimiento que estaba teniendo El año pasado De 15 points Al final es el mismo equipo Pero cambiado el nombre Y cambiado el color de Monoplaza Porque es exactamente el mismo equipo El mismo plantel Los mismos mecánicos El mismo ingeniero Todo Solo ha cambiado Que también está Sebastian Vettel En vez de Checo Pérez Como ya todos sabemos Entonces me llevé Bastante desilusión Porque sí que El año pasado Eran en el tercer Monoplaza No llegaron al tercer puesto De Constructores Pero eran en el tercer Monoplaza Sin ninguna duda Y en algunas carreras Incluso compitiendo por el segundo El rendimiento del año pasado Y este año No están ahí No están peleando Por la tercera plaza De Constructores Y durante muchas carreras Ni siquiera Por la quinta plaza O sea Están ahí bastante mal Depende de la carrera Están mejor o peor Pero ha habido carreras En las que la verdad Parecía que estaban compitiendo Con Alfa Romeo Y no estaban ni siquiera Con Alfa Tauri O Alpine La verdad Hay otras carreras En las que sí que Ha aparecido con Alfa Tauri Y que en las que no ha aparecido Es Alpine Obviamente también También es bastante desilusión Pero estamos hablando de Aston Martin Me llevé bastante desilusión Por eso Porque yo me esperaba Muchísimo más rendimiento De Aston Martin Me esperaba que además Pues eso Sebastián Mettel Pudiera sacar mucho De Aston Martin Porque estaría muy bien Aston Martin Me esperaba que Slance Stroll También pudiera sacar mucho Que ya hizo muy buena temporada El año pasado Pero no ha conseguido ser así Van a llevar bastante desilusión Y pues al final Le están peleando por eso Como digo Depende de la carrera Un poco más arriba Un poco más abajo Pero bueno Al final Sebastián Mettel También al principio Le costó bastante Como es normal Porque se tiene que adaptar A un nuevo monoplaza Porque llevaba muchos años En el mismo monoplaza Que era el Ferrari Con el mismo motor Y con todo Al final cambiabas de motor Cambiabas de chasis Cambiabas de escudería Cambiabas de todo Y eso es muy complicado Como ya sabemos Al final lo que no es normal Es a lo mejor Lo de Carlos Sainz Que ya estaba Desde la primera o segunda carrera Compitiendo a alto nivel Al final es normal Que tengan un periodo de adaptación Y Sebastián Mettel Parece ya haberlo completado En Mónaco La carrera anterior También hizo una carrera Increíble Sí que se metió en Q3 Salía desde la octava posición Si no recuerdo mal Y consiguió adelantar A dos monoplazas Que fueron Luis Hamilton Y Pierre Gasly Sí que la adelantó También Checo Pérez Pero haciendo una estrategia En realidad no era tan diferente Porque paró una vuelta Después de Pierre Gasly Consiguió a estos pasarles Y obviamente luego Cuando estás por delante No te consiguen recortar Así que eso estuvo Muy bien de Sebastián Mettel Que acabó quedando En una quinta posición Que sabía muy bien Obviamente Y ahora conseguí quedar En este podio Que obviamente debe ser gloria Para Aston Martin Por los puntos que consigue Y por todo Sebastián Mettel Que ahora mismo está Noveno en el Mundial de Pilotos Por delante de pilotos Como Daniel Ricciardo Que tiene muchísimo mejor coche Por delante de los dos alpines De Esteban Oconi Y Fernando Alonso Por delante de Yuki Sonoda Que también en general Parece que es Alfa Tauri Está mejor Pero Yuki Sonoda No está rindiendo Y Aston Martin Está en la quinta posición Del Mundial de Constructores Por delante de Alpine Y bastante cerca De Alfa Tauri A solo dos puntos Para ser ese cuarto En monoplaza Así que La ha venido muy bien Estos puntos A Aston Martin Sin ninguna duda Obviamente a Sebastián Mettel Para coger confianza Y todo La ha venido también Genial Seguro Sin ninguna duda Y como digo Pues ha hecho un carrerón También hay que tener muy en cuenta Ha hecho este carrerón Igual que también lo hizo el Monaco Que hay que tener muy en cuenta Que estas dos carreras Estos dos carreras Que se ha hecho Como digo Monaco y Bakú Las ha hecho en carreras urbanas Que eso es muy complicado Porque cometes un error Y te vas fuera Cometes un error Y te vas contra el muro Que si no Que se lo digan a Lance Stroll Que cometió un error en clasificación Y obviamente se quedó en Q1 Sin poder competir Que se lo digan a cualquiera de estos Entonces cometes un error Y te vas fuera Cometes un error Como el de Carlos Sainz Que te vas un poco más de frenos Tienes que salir Y pierdes un montón de tiempo Y esto Sebastian Vettel Ha hecho sus dos mejores carreras Hasta ahora con Aston Martin En carreras urbanas En carreras en circuitos Que es complicado Así que eso tiene muchísimo mérito Aún Ha hecho un quinto puesto Y un segundo puesto En estas carreras O sea que tiene Como digo Muchísimo mérito Ojalá sigamos viendo A este Sebastian Vettel Competitivo Ojalá sigamos viendo A este Sebastian Vettel Que parece que va a mejor Que parece que va mejorando Porque yo la verdad Que me gusta mucho Este Sebastian Vettel Cuando está así Me gusta obviamente Muchísimo más Que el Sebastian Vettel Del año pasado Que sí que Le costó bastante Con ese Ferrari Que el Ferrari No estaba para más Pero le costó aún así También bastante En muchas ocasiones Y por lo menos Vamos estamos viendo A un Sebastian Vettel Muy competitivo Que va a pelear Con ese Aston Martin Y sí que es verdad Que teniendo en cuenta Que el Aston Martin Está peor de lo que yo me esperaba Yo me esperaba Que Sebastian Vettel Pudiera hacer algún podio Y todas esas cosas Durante a lo largo De esta temporada Pues el Aston Martin Está peor Pero lo ha conseguido hacer Igualmente Como digo Pues dejadme en comentario Otros Que opináis acerca De la carrera De Sebastian Vettel Y que opináis Sobre lo que puede llegar A hacer También Que opináis de Aston Martin Si parece que va mejorando O no Porque por lo que parece Puede ir un poco mejorando Porque ha ido De peor a mejor Ahora siendo más competitivo Dejarme todo eso En los comentarios Que os haré encantado De leeros y responderos Muchas gracias por haber visto Este video Hasta el final Y nos vemos mañana En el próximo video No os olvidéis De darle un like Y suscribiros si os ha gustado Para no perderos más videos Que vamos a seguir hablando Toda esta semana De Formula 1 Muchas gracias Como digo Por haber visto este video Hasta el final Y nos vemos mañana Un saludo ¡Suscríbete al canal!